¡Suscríbete al canal! De cualquier manera no se olviden verificar y comparar los requisitos mínimos o altitos para que nos pueda acorrear el jueguito muy bonito. Hola, ribo bastante bien. Bueno, sin duda alguna este juego nos enrolla a historia. Age of Empires 3 cuenta la historia de la colonización europea de América. Vamos, que si no saben ni un poco, no sé qué hacen en la escuela. Vamos, sorprenden al maestro o vaya, no pasa nada. Bueno, estos sucesos son llevados a cabo aproximadamente en los años 1500 y 1850 d.C. Y el jugador debe escoger una de las 8 naciones del viejo mundo. En este caso yo estoy jugando una expansión del Age of Empires 3, que es la interfaz que aparece al inicio. Después del anuncio del juego, el 4 de enero del 2005, hubo una versión de prueba como cualquier juego que está siendo lanzado. Ahora explico sobre la expansión. Este contenido tenía una parte de la versión, bueno, parte de sillas, ¿no? Una beta, por así decirlo. Pero finalmente el juego fue anunciado el 22 de septiembre del 2005 y fue lanzado con paquetes especiales y tonterías que ya saben que la gente compra cosas ilimitadas everywhere. Bueno, el juego tiene dos expansiones, ¿qué es a lo que quería llegar? La primera lanzada en otoño del 2006 se denomina o se llama Age of Empires 3, Warchief. O sea, vamos a ordenar un poquito. Age of Empires fue lanzado el 22 de septiembre del 2005. Posterior, el año siguiente, salió la expansión de Warchief, la cual incluyó pues tres civilizaciones amerindias y aparte permitió opciones, ¿cómo lo llamamos? Revoluciones independistas, o sea, más matazón y cosas así. Pues para cambiar un poco la modalidad del juego, diría yo, y pues acercarse más al final de partida. Bueno, cambiaron muchas cosas que me voy a enchorrear mucho y me voy a llevar mucho tiempo a explicar. Y la otra expansión salida un año después, que fue la última expansión que salió del Age of Empires 3, llamada de Asian Dynasties, que es la que mostré. Este incluye tres civilizaciones asiáticas, además de nuevos mapas y nuevos modos de juegos, corregir bugs a full, que era que el juego tenía muy pocos bugs, cabe decirlo, por favor. Eh, así que pues bueno, no hay mucha diferencia. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros abrimos la expansión del Age of Empires 3, nos aparecen las tres campañas incluidas o las que ya tenemos instaladas. El Age of Empires 3, el juego en sí, sin ninguna expansión, eh, bueno, ustedes se lo pueden descargar completo. Yo voy a dejar la información para que ustedes puedan conseguirlo completo. De cualquier manera, si descargan el Age of Empires 3 normal, van a jugar la campaña. Si descargan la expansión del Dynasties, van a poder jugar la campaña del Dynasties y la normal. O sea, bueno, ¿cuál es la diferencia del Age of Empires 2 al 3? El juego está desarrollado en 3D en comparación con otras versiones de la serie del juego de Age of Empires, ¿no? Como el 1, ¿no? Y era calidad gráfica de esos tiempos en el 2D, ¿no? O sea, hemos cambiado un poquito. Hay una diferencia gráfica bastante amplia, los edificios más que nada y los barcos, artes, y se enrumban de forma más realista. En el juego verán que los cañonazos, ¡pua! Revientan y se ven los escombros, que es algo genial, es algo realista, ¿no? El agua refleja a los árboles también, que es muy bonito, y demás, ¿no? También se pueden hacer las rotaciones de las vistas, que son cualquier juego de estrategia, creo que se puede hacer. Y los soldados de infantería y caballería que atacan los edificios, lanzan antorchas a ellos en lugar de atacarlos con sus armas, ¿ok? Eso está genial, que es algo básico en los juegos de estrategia, así, dual wood. Además, el jugador puede hacer alianzas con civilizaciones de apoyo o secundarias tales como los nativos americanos. Es decir, si nosotros estamos jugando con España en un lugar maya, por ejemplo, no sé, en Chiapas o en cualquier lugar, ¿no? Cualquiera. Si me enrollo, lo siento. Nosotros estamos jugando con los españoles y en el mapa encontramos civilizaciones externas al enemigo. Por ejemplo, estamos luchando contra los de Inglaterra, ¿no? Y dentro del mapa aparece un área donde hay nativos o personas que son del mapa, por así decirlo. En lo cual nosotros podemos hacer alianzas, podemos construir cosas en ellas y ya saben pasarnos cosillas para secundarias, obviamente, para poder que nos proporcionen o ya sea nos ayuden a mejorar ciertas cosas, ¿no? Como límite de población o cosas básicas, ¿no? Al pasar la edad, se puede elegir un político de manera similar a los dioses menores de Age of Vitória. Podemos elegir a Arcanthos o a Ajax, creo que en el juego multijugador o en el LAN. En este también lo podemos hacer, obviamente, no hay tanto impacto como en la campaña, porque, pues, jugando así normal una partidita, pues, los toman rapid, rapidito. Cada avance del juego nos permitirá también mejorar una metrópoli. ¿Qué quiero decir con esto? Al terminar una campaña, ya sea en la fase multijugador o en la fase campaña, en un jugador, nos dan una metrópoli que nosotros podamos ir mejorando. Metrópoli es como una ciudad. Conforme vamos avanzando y progresando en el juego, nos van otorgando mejoras que nos ayudan a mejorar los edificios, a hacer más comercio, es como una pequeña, un pequeño sim, sims city, ¿no? Son un tipo sims city, nada más que en este vamos mejorando poco a poquito las cosas, no tenemos que construir, no tenemos que construir el mapa en sí. Pero bueno, el modo jugador, siendo alguna, trae un montón de cosas. El multijugador también, desafortunadamente, para este año, los juegos, los juegos así de esos ya artiguos o lanzados anteriormente, pues, ya no hay servidores, los han cerrado y eso es muy difícil. Pero lo pueden jugar por Tungle. Tungle es una tipo hamachi, pero en el Tungle pueden encontrar servidores abiertos, obviamente para poder jugar por LAN. Eso ya es otra historia. Así que, pues, bueno. Este juego, la verdad, está muy bueno. Espero que se lo descarguen. Y recuerden, chicos, suscríbanse al canal que vienen muchas, muchas cosas nuevas. Vamos poco a poquito avanzando y progresando al canal. La verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Pero bueno, ya saben, revisen en la descripción. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.